En este capítulo vamos a hablar acerca de aquellos inventos que por extrañas circunstancias que parezcan son muy importantes pero que fueron productos del azar. Hoy hablaremos de ciencia y azar. Es muy curioso hablar sobre este tema ya que varios descubrimientos se han dado de una manera muy singular. Exacto Cristian, muchos de los grandes inventos que hoy en día siguen ayudando a la humanidad han sido creados de una forma muy misteriosa. Como ejemplo de esto tenemos al gran químico ruso Dmitry Mendelev, quien fue conocido por haber descubierto la tabla periódica de los elementos químicos. Es verdad, pues este químico ruso estaba obsesionado con la idea de ordenar los elementos basados en sus propiedades químicas, sin embargo no lograba encontrar un patrón. Pero esto cambió gracias a un sueño y el siguiente día Dmitry escribía en su diario. Vi en un sueño una tabla en la que todos los elementos se encajaban en su lugar. Al despertar, inmediatamente anoté todo en una hoja de papel. Y en 1869 el químico Dmitry Mendelev presentó su sistema de ordenación de los elementos y para conmemorar su siglo y medio de vida, el aporte de este científico ha sido tan importante para la ciencia y la cultura que incluso Naciones Unidas decretó el 2019 como el año de Mendelev. ¿Y tú qué sabes de la tabla periódica? Después de hablar de la tabla periódica, hablaremos del químico belga Leo Backeland, quien fue el gran descubridor del polímero de muchos de los objetos que podemos apreciar hoy día, el cual conocemos como plástico. Este químico intentaba encontrar un sustituto para la laca que preservaba las maderas. Decidió hacer una mezcla de dos sustancias. Al ver que estas sustancias no eran maleables, la calentó a presión en una olla de hierro para hacerla menos rígida. Por consiguiente, generó el primer polímero completamente sintético, el que dio origen a la era del plástico en la que andamos sumergidos. Y a pesar de este ser un gran invento, no se supo llevar de manera positiva y ahora la contaminación por este producto está acabando lentamente con el planeta. Los rayos X también fueron descubiertos por azar, por el físico alemán Wilhelm Rönchett en el año 1895, cuando él investigaba la fluorescencia que producían los rayos católicos, que se generan en tubos de vacío. El físico, tras cubrir el tubo con un cartón negro para eliminar la luz visible, observó un leve resplandor que desaparecía al apagar el tubo. Él detectó que esos rayos generaban una radiación invisible pero muy penetrante, capaz de atravesar materiales muy poco densos, como los tejidos blandos humanos. Luego, para comprobarse un esperado hallazgo, hizo una impresión de la mano de su mujer irradiada por esos misteriosos rayos y obtuvo así la primera radiografía de una forma la cual él nunca imaginó podía encontrar este gran invento, llamado rayos X. Esto se puede decir que fue un golpe de suerte, no cualquiera encuentra algo así de la nada. Es increíble este descubrimiento, ya que se trata de la madre de todos los antibióticos. Este se descubrió gracias al desorden de Alexander Fleming. Este científico escocés, que en el año 1982 tomó unas vacaciones y dejó al aire libre unas placas de Petri con cultivos de bacterias. Cuando regresó a su laboratorio, vio que las placas estaban llenas de moho, de una especie de hongo denominada penicillium. Por simple curiosidad, Fleming decidió observarlas en el microscopio y descubrió que el moho había matado todas las bacterias. De esta manera se descubrieron los antibióticos, que permitieron combatir enfermedades que hasta bien entrado en el siglo XX se consideraban incurables. Y por último, les contaremos de qué manera tan curiosa fue descubierta la radioactividad. El físico francés Henri Betquerel descubrió la radioactividad en 1896, cuando investigaba el fenómeno de la fosforescencia. En uno de sus experimentos colocó sales de uranio sobre una placa fotográfica iluminada por el sol. Una noche entró a oscuras a su laboratorio y notó que las sales de uranio emitían radiación. Este descubrimiento le valió ganar el Premio Nobel de Física de 1903, compartido con Pierre Y así terminamos nuestro segundo capítulo. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros. Este podcast fue dirigido por las voces de Cristian Wilches, Astrid Neira, Brian Vargas y Valentina Neira. En el virtual radio, series podcast, la ciencia en mi entorno, radio hecha en clase.